¡Hola! En el vídeo de hoy quiero darte la bienvenida a este curso online para aprender a usar tu cortadora y grabadora láser Xtool M1. Aquí tengo la máquina y a lo largo de este curso te voy a enseñar a utilizarla y a sacarle todo el partido. Aprenderemos a hacer diferentes proyectos tanto de corte láser como de grabado y también de corte con cuchilla de diversos materiales como por ejemplo vinilo textil, vinilo adhesivo, madera, metal, cristal y muchos otros. A lo largo de las próximas 16 semanas iré compartiendo un vídeo por semana en el que te explicaré tanto las partes de la máquina y el montaje cuando las recibes, como el programa de diseño y como la utilización para cortar y grabar sobre diversos materiales. Verás qué bien nos lo vamos a pasar, qué cantidad de proyectos podrás hacer para ti, para regalar o incluso para vender y cuánto partido le vas a sacar a tu máquina. Y si todavía no tienes una máquina láser como la Xtool M1 podrás ver cuántas posibilidades tiene y decidirte si estás pensando comprarte una. En el enlace que tienes en la caja de descripción de cada uno de los vídeos de este curso podrás adquirir la máquina y todos los accesorios para utilizarla. Y normalmente en la página suelen tener muchísimos descuentos para que aproveches las mejores ofertas. Los proyectos que realizo en este curso están pensados para hacer con esta máquina que es la Xtool M1 pero si tienes cualquier otra máquina láser tanto de la marca Xtool como de otras marcas podrás aprender un montón de cosas que te pueden ser útiles para aplicarlas con tu propia máquina. Espero que disfrutes mucho de este curso y si tienes cualquier pregunta no dudes en dejarme un comentario. En este capítulo introductorio vamos a ver qué contiene la caja de la máquina, los materiales que trae el Premium Pack y además aprenderás a montar la máquina desde cero para dejarla lista para su uso que verás que es súper fácil. ¡Vamos allá! Vamos a abrir la caja que es bastante grande porque me han enviado el Premium Pack. En el packaging aparecen muchos proyectos que se pueden hacer con la máquina y a continuación vemos que trae dos tapetes, uno de agarre suave y otro para tela que es de agarre más fuerte. Además tenemos estas cajitas pequeñas en el lateral. La primera trae estos elevadores de madera En esta caja pequeña están los accesorios del kit que veremos después, que es el accesorio rotatorio. Este accesorio, el RA2 Pro, viene en esta cajita y sirve para grabar elementos cilíndricos. Luego tenemos esta caja más grande que trae un Pack Premium de materiales. Trae una top bag, trae este paquete, donde podemos encontrar maderas, polipropileno, acetato, cartulinas. También tenemos estas etiquetas de madera Y en este paquete vemos tres láminas de polipiel Un paquete de papel de etiquetas autoadhesivo o de pegatinas Muchísimos papeles Un soporte para móvil de madera Una cajita de metal Estos posavasos De piedra para grabar Otro posavasos de madera rústica Un kit de bisutería Y varias chapitas para animales que se pueden grabar también con la máquina Trae también estos papeles Que sirven para trabajar cuando grabamos elementos como cristal o espejo En este paquete Tenemos varios vinilos textiles Tienen dos paquetes iguales Y después vinilos adhesivos también Y vienen un montón de colores Y trae dos paquetes iguales Y ahora vamos a sacar la máquina Vemos que viene todo súper bien protegido Las instrucciones y más materiales El tubo de ventilación Dos tapetes más Uno de agarre suave y otro de agarre fuerte Y aquí puedes ver una foto con todos los materiales Que trae este kit Que son muchísimos Una vez hemos sacado la máquina La instalación es súper sencilla Simplemente hay que atornillar con los tornillos que trae Este accesorio Que es para colocar el tubo de ventilación Cuando cortamos o grabamos con láser Tendremos que tener cuidado de usar este tubo Y ponerlo en un purificador de aire O en una ventana Para eliminar el aire que sale de la máquina Entonces tenemos que colocar esta abrazadera Que nos trae de esta manera Encajamos el tubo en el accesorio que hemos atornillado Y ajustamos la abrazadera Para que no se mueva Conectamos el cable de alimentación Que va enchufado a la corriente Y este es el cable USB Que va conectado al ordenador Por último encendemos la máquina Una vez enchufada en este interruptor Vemos que empieza a parpadear la lucecita del frente Y cuando se quede fija Significa que la máquina ya está lista para empezar a usar Así de fácil es la instalación Viene ya totalmente montada Y únicamente tenemos que hacer lo que has visto en el vídeo A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal Que pueden interesarte Visita el blog www.lj.com Para más información y tutoriales No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos Dale a like y comparte si te ha gustado Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales Gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo